Yo le he perdido el rastro, han pasado tres años, y ahora me cuentan que se quedó embarazada y ha tenido a Lola, su niña, pero que no acaba de superar la muerte de su bebé y está obsesionada hasta el punto de que su bebé, Lola, le dice echo de menos a mi hermano, es una niña de tres años a la que le está contando, bueno, vamos a escucharla a ella, mejor. Muy buenas. Sí, por favor. Bueno. ¿Qué tal? Tenemos todo el tiempo para que me cuente su historia. Pues mire, yo perdí un niño, mi bebé, y no quiero olvidarlo. La gente se empeña en que lo olvide y no quiero olvidarlo. Creo que él forma parte de mi vida. Vale, vamos a ver un poco cómo es su historia. ¿Usted está casada? Ya separada. Está separada. ¿Y cuántos hijos han tenido? Pues tuvimos mi bebé primero y luego tengo otra niña de cuatro años. Vale. ¿Y el bebé con cuánto tiempo falleció? Con 23 días. 23 días. ¿Tenía ya problemas antes de nacer? Sí. ¿Le detectaron? Sí. Era una enfermedad, se supone que era de pronóstico leve. Nacía, lo operaban, un poco operatorio normal y luego ya era un niño totalmente normal. Pero luego se complicó la intervención. Se fue complicando todo. Y falleció. Sí. Y el tema es que usted vive con ese recuerdo de su bebé, es parte de su vida, y las amigas, los amigos, la gente que le rodea, dice, olvídalo. Claro, yo por ejemplo, a veces le hablo a mi hija de él. Te dicen que no le hables, que le va a crear un problema a tu hija, que ya que tengo a mi hija que la disfrute y que no me acuerde de él. O sea, sí, entonces esas cosas como que me duelen más que el recuerdo de él. Vamos. Bueno, vamos a ver. Aconsejar siempre es difícil, ¿eh? Y yo se lo digo con todo el respeto. En primer lugar, hay cosas que son de adultos. Usted querría un señor, tuvieron dos hijos y luego se separan. Eso es independiente. Es una decisión de adultos. No más. Segundo, a veces la vida es durísima. Tiene uno un niño y la gran ilusión es cómo lo va a vestir, a qué colegio le va a llevar, cómo lo van a disfrutar los abuelos. Y va y con 23 días fallece. Es su bebé. Por lo tanto, yo no aconsejaría jamás decir, olvídelo. ¿Por qué lo va a olvidar? Porque tiene usted que olvidar parte de su vida. Esta es una parte dolorosa de su vida y además usted tiene un vínculo. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. Con Fernando. Entonces toda la vida puede recordarle y dirigirle. Por lo tanto, disfrutar de su hija actual de cuatro años no es incompatible con recordar a Fernando. Recuerde a Fernando, eso sí, viva con la niña. Y le voy a decir una cosa. Los niños, lo que más... Y de esto sé mucho, mucho. Los niños de lo que más necesitan saber lo que es amor, seguridad y sonrisa. Si usted, por el tema de Fernando, le quita alegría a su niña, entonces se equivocaría. Ahora, ¿que usted en su corazón está Fernando? Pues claro que sí, pero claro que sí. Es que fueron pocos días. Ya, pero eso no es. La vida también es un poco lo que uno imagina, lo que uno fantasea, lo que uno cree. Y a lo mejor usted ahora aquí dice, bueno, me gustaría que lo viera este programa. Ah, pues bien. Tenga eso. Pero lo que no puede hacer es que eso le ensombrezca, le eclipse... Para disfrutar de mi hijo. Para disfrutar de su hija y para darle lo mejor de su hijo. Por lo tanto, ambas cosas son compatibles. La gente quiere ayudar y la gente dice lo que cree que debe de decir. También le tengo que decir que hay gente como yo que hace un doctor en psicología, un doctor en ciencias de la salud. Son muchos años, mucho estudio para saber dónde aconsejar, pero también para que la otra persona lo recepcione. Decirle a usted, olvides de ser de Fernando, es más difícil que que se corte un brazo. Por lo tanto, no lo olvide. Disfrute de la niña. La niña le dará alegría, le dará problemas, le dará novios, le dará... Bueno, lo que es la vida. La vida muchas veces es, nos ilusionamos con una pareja y luego la pareja se rompe. Y uno espera que con el niño va a hacer... y se muere. No, la vida es dura. La vida tiene momentos de alegría, de bienestar, de dureza. Viva con ese recuerdo. A veces uno puede llorar cálidamente. A veces uno puede tener una tristeza, pero que quiere mantenerla porque es parte de su vida. Hágalo. A mí es que ya no me hace... vamos, me hace daño porque me gustaría tenerlo, ¿no? Creo que lo tengo de alguna manera, pero no como... podría tenerlo como tengo a mi hija, ¿no? Pero... Pero lees con ser doloroso mucho mejor. Que no me duele el hecho de hablar de mi hijo, ni nada de eso. Que no me... que mucha gente dice, ¡ay, no! Me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Pues mira, tengo dos, uno me falleció y otro tengo. No pasa más. Y mi hija lo... ¡ay, no perdona! Digo, no perdona, no pasa nada. No pasa nada. Ahora bien, tampoco haga de este tema un tema central para su hija. No. Ella tiene que saber que tuvo un hermano que falleció. Ya está. Hay cosas en la vida... Mire, una cosa que una madre podría decirle a un hijo una vez en la vida, uno, ¿eh? Es, yo daría la vida por ti. Una vez. Decirlo dos veces ya es mucho. Pues esto es igual. Si la niña lo sabe, ya lo sabe. Ya lo sabe. No hay que estar, porque si no, es como mi presencia no puede compensar la pérdida del otro niño. Y es verdad, cada uno ocupamos un espacio. Disfrute de su hija, disfrute de la vida, disfrute de sí misma y tenga ese recuerdo cariñoso y de amor de madre hacia Fernando. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Gracias, María. Bienvenida. Gracias a ti. Hacía tres años que no nos veíamos o cuatro, quizás, ¿no? Cuatro, ¿no? Pues te veo emocionada. ¿Por qué te has emocionado? No, al ver el vídeo ahora un poco. ¿Te has emocionado de escucharte? De escuchar y escuchar psicólogos, consejos y cosas. Me ha encantado lo último que te ha dicho. Sí. Una cosa es, daría la vida por ti, se lo dices una vez a tu hijo, pero no todos los días. Porque ya todos los días se convierte en un problema. ¿Por qué te sientas en esa mesa? ¿Qué es lo que a ti te impide ser feliz? ¿Qué es lo que te amarga la vida? Pues el hecho ese de que, porque ya tenga yo a mi hija o porque haya pasado el tiempo, Fernando como que no ha sido parte de mi vida. Y si ha sido parte de mi vida, es más, es el que me hizo madre por primera vez. Lola vino después, pero Fernando fue el que me hizo sentirme madre como por primera vez. Rosa, para la gente que no te conoce, yo doy por hecho ya muchas cosas y es que hace tres años que estuvimos juntas en un reportaje. Cuéntanos la historia. Pues mira, yo eso, decido ser madre con mi pared, con mi marido y me quedo embarazada. Y al poco tiempo de estar embarazada, pues me diagnostican que hay un problema. Que el niño tiene un, viene con un, se le ve una malformación, ¿no? Y es que tiene una hernia diafragmática y eso es que el diafragma no se le cierra bien y parte de la parte digestiva se le sube para arriba. Y le afecta la parte respiratoria, la parte del corazón. Pero supuestamente era pronóstico leve, él nacía, lo operaba, un postoperatorio normal y luego no íbamos a casa y ya está. Y no fue así, fueron 23 días lo que vivió, una lucha tremenda, él luchó muchísimo, él dio mucho en esos 23 días. Porque hasta los mismos médicos se sorprendían de su lucha. Nos enseñó muchísimo, con 23 días como una persona te puede dar tanto y te puede enseñar tanto. Qué suerte, ¿no? Sí, y es con lo que yo me quedo, ¿no? ¿Qué te enseñó en esos 23 días? Que hay que vivir, que hay que disfrutar, que no hay que darle importancia en esta vida a lo que no se tiene, que las cosas cuando vienen es cuando hay que afrontarlas, mientras hay que vivir. Yo quiero que tú seas hoy muy sincera conmigo, ¿vale? Porque si no esto no sirve para nada, es como si vas al dentista y cierras la boca, no sirve para nada. Si tú vienes aquí a sentarte es porque tenemos un problema, si no, no, no tiene sentido, ¿no? Y hay otra persona que está ahí esperando para dar tu testimonio y que tú cuando te vayas a tu casa te vayas como una moto a intentar cambiar eso que falla, ¿vale? Tienes que ser sincera. A partir de ese momento, muere tu hijo, ¿qué ocurre en tu vida y qué ocurre dentro de ti? ¿Qué ocurre en mi vida? Pues mi vida, mira, de primera, te puedo decir que el primer día, que al segundo día de Nasa y Fernando, bajé a verlo y me contaron ya que había un problema muy grande, que no sabían cómo superarlo, que no sabían qué tratamiento ya le iban a poner a este tema. Y yo subí a mi habitación, mi habitación estaba a la ventana abierta de par en par. Me dijeron que mi hijo se iba. El segundo día de Nasa, ¿qué haces? ¿Te tiras en ese momento por esa ventana y te vas con él o vives? Y si vives, vives. No malvives. No malvives, no estás todo el día llorando por las esquinas ni haciéndole complicar la vida al resto de tu gente, pero sí es verdad que aunque yo diga eso, hay un duelo, hay un tiempo que pasar, hay un... problema, hay una pérdida y esa es muy grande. Afectó a tu pareja, ¿no? Sí. Claro. No a él, sino a vosotros como pareja. Sí, te hace una vida difícil de llevar, ¿no? Los dos habíamos perdido un hijo, él encima ya había pasado también por muchos problemas antes. Entonces es difícil de afrontar, es que una pérdida de un hijo es muy dura, es muy dura. Dicen que es lo peor que te puede pasar en esta vida, perder un hijo. Bueno, nosotras hicimos el camino del Rocío Junta para un 75 minutos, ella ofrecía ese camino por su hijo. Creo que en ese momento tú lo veías, que yo recuerde, como un castigo que te... ¿Y por qué, Rosa María? Porque yo he tenido hasta hace poco, yo tenía siempre mi vida normal, una vida tranquila. Mis padres me han dicho que yo sea una niña feliz, yo he sido muy feliz siempre. Y decía, ¿y esto era de repente por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si además me dicen que de 10.000 mujeres le pasa a una, ¿por qué a mí? Eso es humano, que te lo preguntes. También, como he dicho, también dices, sería culpa mía. Te planteas muchas dudas. ¿Te has sentido culpable por la muerte de tu hijo? ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, como madre, como mujer, no he sabido engendrar bien a mi hijo. Hay que ver cuántos nos castigamos, ¿eh? Hay que ver cuántos nos castigamos. Y con todo eso en tu cabeza, que eso es tener una olla express en tu cabeza a punto de estallar, te quedas embarazada de Lola. ¿La buscas? Bueno, hombre, algo hay que buscarla, claro. Algo hay que hacer, ejercicio hay que hacer. Efectivamente, eso no viene porque se tome uno una pastillita, eso viene después de quererse mucho. ¿Qué tiempo tiene Lola? Pues ahora hace cuatro años, en marzo. ¿Cómo es Lola? Mi princesa. Muy bonita. Una niña buena y luego tiene un don. ¿Qué don tiene? Ella habla de su hermano y nadie le ha dicho nada. Eso me cuesta a mí creerlo. Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, nadie ha hablado nada, claro, que se le ha dicho. Ella en su día preguntó, yo quiero tener un hermano y no sé quién tiene un hermano. Pues tu tía no es tu hermano, cariño, tu hermano está en el cielo, esta estrella está aquí. Y a lo mejor cosas que yo hago, pues su hermano ella las vive también conmigo, ¿no? ¿Cómo qué? Pues yo, por ejemplo, el día que nació él, tiro globo al cielo con un mensaje de que lo quiero. Estamos entrando ya en materia, lo sabes, ¿no? Y eso me ayuda a ella, hacerlo. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es demasiado dura. ¿Es verdad que tu hija con cuatro años dice que echa de menos a su hermano? Es más, un día me dijo, mamá me ha dicho Fernando que cuide de papá. Con esas palabras, ahí está mi madre delante. Y ella, por ejemplo, también me dice, muchas noches, mamá, vamos, venga Lola, dormí, no sé qué buenas noches. Dice, Fernando me he quitado las pesadillas y las cosas feas, mamá. Rosa, tú no puedes, tú no puedes, yo, ¿eh? Sí, sí. Yo te voy a hacer las preguntas que pienso, igual hay alguna que te incomoda y me dices, Toñi... Sin problema, cariño. Claro, yo pienso, una niña de tres años, bueno, yo pienso primero, pero toda esa gente que a ti te dice, olvídate, a lo mejor no te está diciendo, olvídate de que tuviste un hijo, sino no lo tengas tan presente en la vida de tu hija y en tu vida, no se convierta en una obsesión. ¿Tú crees que es bueno tenerlo tan presente a Fernanda? A mí no me hace daño ni a mi hija tampoco. Lo intento que no le haga daño y siempre voy a procurar que no le haga daño a ella para nada. Ante todo, ella es la que está aquí, ella es la que vive conmigo, ella es la que está el día a día. Pero si es verdad que él, parte de nuestra vida es él también. Estoy intentando encontrarlas primero para no hacerte daño, Rosa, primero por el cariño que te tengo, luego porque no me gusta hacer daño a nadie. ¿Tú crees que es normal que una niña de tres años, cuatro años, dé por hecho que tiene un hermano que está muerto? ¿Y que lo eche de menos y que hable de él en presente? ¿Pero por qué tenemos que tenerle tanto tabú a la muerte? Por desgracia, la muerte existe. Yo he aprendido con mi hijo que después de que un niño con 23 días se te muera, hoy en día se puede morir cualquiera en cualquier momento. Y no hay que tenerle tanto miedo a la muerte. Miedo al sufrimiento, pero no a la muerte. A mí el discurso que tú me estás dando, que edad tiene es la misma que yo, ¿no? Sí, 43. Estamos las dos, estupenda, ¿verdad? Nos conservamos bastante bien a nuestra edad. Yo creo que es un discurso estupendo para una persona de 43 años, ¿no? Mi pregunta es... ¿Tú le has preguntado a un especialista si eso es bueno, si tu hija está preparada con la edad que tiene para ese tipo de mensajes? Porque Javier Urra te ha dicho, a los niños hay que darle los mensajes adaptados a su edad. ¿Qué piensas de eso, Rosa? Hombre, yo intento, ya te digo, ni yo le hablo tampoco, ni todos los días, que muchas veces saca el tema ella solita, ¿eh? Y a lo mejor en mi casal no se nombra, se tira semanas sin que se nombre. Pero porque se habrá nombrado mucho, ¿no? No, tampoco mucho, de verdad, Toñi, que no. Pasa que es como el otro día que hablé yo con no sé quién de un mueble y la niña estaba obsesionada por qué le voy a poner una repisa en su dormitorio. Y estuve hablando con mi madre de una repesilla y que le iba a poner a lo mejor, una cosa pasajera. Y de repente para mi madre salta, sí, es que hay que arreglar cuatro juguetes, pero mamá primero me va a poner una repisa. ¿Qué cosas te dice tu hija de su hermano? ¿Qué cosas te dice la niña? No, vamos, eso que te he dicho, pues un día de repente me dijo, mamá, Fernando me ha dicho que cuide mucho de papá. Luego, pues eso, yo tengo un patuquito, que es lo único que tengo de mi niño, que le teníamos puesto ahí en el hospital, y ella lo tiene en la almohada. Pero porque ella quiere, y muchas veces dice, mamá, a ver el zapatito de Fernando. Lo coge, le da un beso, lo pone en su sitio y se duerme. ¿Y eso lo hace ella sola? Por iniciativa propia, de verdad. Rosa, no sé, tú, entiendo, es que me cuesta mucho, o sea, yo entiendo perfectamente que tú tenías que olvidar a tu hijo, además Urrata ha dicho, Javier Urrata ha dicho, no lo olvides, no hay que olvidar que has tenido un hijo, que se llamó Fernando, que vivió 23 días, que te dio lecciones, que te hizo ser mejor persona. Eso fue así. Yo creo que cuando la gente se va, a los que nos quedamos, nos hacen ser mejor persona. Pero una niña que acaba de nacer, cuando te dice, echo de menos a mi hermano, es un sentimiento de tristeza. Cuando tú echas de menos a alguien, es un sentimiento de tristeza que ella está viviendo. Pero depende de cómo tú se lo enfoques, ella no lo vive como tristeza. El hecho de que su hermano no está aquí no lo vive con tristeza. Rosa, entonces no entiendo, sinceramente, no entiendo por qué estás aquí hoy, porque tú consideras que no tienes ningún problema, el problema lo tenemos los demás, ¿no? No, hombre, yo tengo un problema en el sentido de que no sé si está bien o mal. Yo, a lo mejor, lo que estoy haciendo no está bien. Ya te ha dicho, Javier Urra. Que en su justa medida... Que tú le puedes decir a tu hija una vez, yo daría la vida por ti, pero no todos los días, porque la niña con tres años lo que piensa es que realmente vas a dar la vida por ella. Tienes que saber utilizar el lenguaje, tienes que saber... ¿vale? Yo primero que no quiero que te agobies, porque me parece una parte importantísima que hayas dado el paso de sentarte en la mesa. La segunda parte importantísima es que lo compartas con nosotros, ¿verdad? ¿Habéis visto lo guapa que es o no? Pero no se lo habéis dicho, es que la gente de Córdoba, tú ya sabes cómo es. Son los musecos. ¡Musecos! ¡Musecos! Ella es de Córdoba, trabaja... Rosa trabaja en el Hospital Reina Sofía, que yo voy a provechar para barrer para casa, yo estoy tan agradecida al equipo médico del Reina Sofía, de cómo se portaron con mi familia y conmigo, que yo le mando un beso a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todos los auxiliares, a todos, son maravillosos. Los celadores, a todos, a todos. De verdad, en ese momento, cuando te pasa una cosa como esa, ponemos nuestra vida en vuestras manos, que sois los profesionales, y nos sentimos muy apoyados. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a conocer a una persona que va a entrar seguramente bailando, porque ella es así. Se llama Susana, es compañera nuestra de Canal Sur, y yo quiero que la escuches, porque ella pasó por lo mismo que tú, perdió a su hijo en un accidente de tráfico tremendo, tremendo, con seis meses, y ella lo ha transformado en otra cosa. Luego ha sido madre como tú, pero te va a contar lo que ella ha hecho. Vamos a darle un fuerte aplauso a Susana. ¡Susana Herrera! ¡Oye, mira cómo viene! ¡Qué guapo! Es que viene de subidón. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Hola. Oye, Susana, dame, tú que eres periodista, dame una frase, una frase de 20 segundos que vaya a definir lo que le va a decir. Pues que Fernando y José Andrés han hecho posible que hoy estemos aquí, ella y yo. Bueno, pues enseguida conocemos el testimonio de Susana. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta, que estoy ahí. Volvemos en cinco minutos. Bueno, seguimos en directo y hoy nuestro firme propósito es que Rosa, que ha llegado, se sentó en una mesa de la felicidad con Javier Urra a contarle lo que ella considera que es el problema que tienen los demás, porque ella no está del todo descontenta. Se sentó diciéndole, todos me dicen que ya es hora de pasar página, de que olvide a mi hijo Fernando que murió después de 21 días de vida y de una lucha tremenda. Yo he tenido otra hija que se llama Lola y yo entiendo que tengo dos hijos y lo tengo muy presente y no lo puedo olvidar y me duele que la gente me diga que lo olvide. Hemos llegado a un punto en el que vemos que una niña de tres años, cuatro años, hable de su hermano como algo real. Por lo menos nos tenemos que preguntar algo. Y ahora ha llegado Susana Herrera que es la sonrisa de Canal Sur. Susana, primero bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Has escuchado todo lo que ha dicho Rosa? He escuchado, pero empiezas diciéndome que mal lo estoy haciendo, que mal estoy hoy, que no estoy guapa, que vamos, con lo guapísima que es. Nada más llegar, a lo mejor mi problema es que no me quiero y tendríamos que venir otro problema. Se queda poquito. Bueno, yo contigo me voy a poner, mira, me voy a poner a centrifugar, te va a entrar el lunes y te va a ir el viernes nueva. Nueva. Tus padres están aquí, ¿no? No, he venido solita. Ah, solita, con tus padres, tus padres son los que han venido, vale. Bueno, cuéntame, Susana, ¿qué hacemos con ella? ¿La ponemos boca abajo o qué hacemos? La vamos a centrifugar, la vamos a centrifugar. ¿Qué? Bueno, vamos a conocer un poquito la historia de Susana, si te parece, Rosa. Cuéntanos tu historia, Susana. Bueno, pues yo pierdo a mi pequeño en un accidente de tráfico con solo siete meses, pero yo creo que que en ese mismo momento en el que a mí me comunican muerte cerebral, yo lo único que puedo pensar es si algo tan chiquitito puede donar y yo creo que esa fue parte de mi salvación, pero también pensar que José Andrés se va, pero que esta madre vuelve a nacer, porque yo siempre he apostado por la vida, a pesar de todo, siempre he querido seguir viviendo y porque yo lo que pude pensar es que mi chiquitín al que yo le había dado como tú, mis entrañas, el amor inmenso que una madre pueda dar, todo lo que una es, ¿cómo se podía convertir en mi verdugo? Y dije, José Andrés se va, su madre con él, pero nace otra Susana Herrera, que es la que hoy está aquí contigo desde ese minuto cero. Hombre, es muy, yo he escuchado a Susana, que además la escucho mucho, porque Susana te coloca en el sitio, siempre, siempre viene y dice lo que estás diciendo es una reverenda tontería, enseguida, y lo hace con una sonrisa. Tú tuviste un accidente que fue porque iba a ir tu marido, tu marido solo, ¿no? Con el pequeño, José Andrés, sí. Y se reventó una rueda. Se revientó una rueda. Eso es mala suerte, mala suerte, mala suerte. Sí, pero la mala suerte del todo es que se estrelló contra una farola. Sí, la cosa. Y mira, voy a aprovechar que el ayuntamiento todavía no lo ha arreglado después de 12 años y sigue igual. Pues eso hay que decirlo, por tomarlo, por tomarlo. Yo siempre he pensado cuando conocí tu historia, Susana, es, ¿y eso no acabó con el matrimonio? Es que aquí hay dos opciones, igual que tienes la opción de nacer o vivir, o te une más que nunca o te separa. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a culpabilizar al otro o nos culpabilizamos nosotros mismos o decimos que he hecho mal. Y yo creo que cada uno tiene su día, su hora y no hay que dar más vueltas. ¿Tú piensas que hay tres personas que están viviendo gracias a tu niño? Bueno, hay tres pequeños que llevan su hígado y sus riñones, pero con el tema de la donación, que es una de las grandes, yo creo que una de las grandes terapias que yo he tenido. Sí. Pero luego es que hay un inmenso mar de gente que se ha ido uniendo que esto ya no hay quien lo pare. O sea, a mí me habla de todo el mundo de José Andrés y nadie lo ha conocido. Entonces, para una madre, qué mayor satisfacción que esa. Yo cuando tú hablas de Fernando... Pero a mí me preocupa una cosa. ¿Qué cosa? Mira, me preocupa una cosa, a lo mejor soy yo la única que está preocupada y entonces, ya está. Mira qué foto más preciosa estamos viendo, unas fotos de tu marido y tuyas del embarazo. Luego tú has sido madre de dos niños de 8 y 10 años, bueno, que la vida sigue igual que tú tienes a Lola. Hay una cosa, todo el mundo le dice a ella pasa página, porque su entorno debe estar viendo que al final no se pasa página. ¿Tú consideras que es normal que su hija hable de su hermano como si estuviera vivo con tres años? ¿Tú consideras que hay un término medio o no? ¿Qué harías tú? ¿O qué has hecho tú? ¿No qué harías no? ¿Qué has hecho tú? Bueno, voy a contar lo que yo he hecho que no es ejemplo para nadie porque cada una su vida es única y cada dolor es único, cada sufrimiento también y cada ser humano, ¿no? Lo mismo que Fernando es único y mi José Andrés también lo es. Pero siguen siendo únicos nuestros hijos, su Lola, mi Álvaro y mi Gabriel. Desde el minuto cero cuando yo entré por primera vez a casa me habían quitado todo. La sillita, la cuna, esto, lo otro, las fotografías, hasta el salvapantallas que era la cara de José Andrés en el momento que nace. Y yo me enfadé muchísimo, Toñi. Yo decía, José Andrés, ¿qué se puede borrar con una goma? ¿No ha pasado por aquí? ¿No ha pasado por nuestras vidas? Pero si es que eso no lo podemos borrar de nuestras vidas. Quiero decir, está, ha estado y estará siempre. Siempre. Entonces, mis niños ven fotos de su hermano, hablan de su hermano, por supuestísimo, pero, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué he hecho yo? Yo siempre pensé que si tenía otro hijo no iba a ser nunca de reemplazo. O sea, ¿por qué? Pues porque yo tenía que darle, no el 100% de esta madre, el 2000%. Porque el sufrimiento está por dentro. Y eso es hasta el día que yo me muera, pero yo eso, ¿por qué lo tengo que contara el mundo? Eso es mío. Yo compartiré la parte que yo quiera, pero hay una parte que digamos que es casi sagrada, que es que esa... Todos los niños se merecen tener una infancia alegre. Todos los niños se merecen tener una infancia feliz. Ningún niño se merece pensar que ha venido a reemplazar a un hermano que ya no está. Tienen que sentir que la vida es maravillosa. Y eso es un derecho que es un derecho institucional. Los niños merecen ser felices. No puede haber una casa triste. A mí me dicen que tú no sales, casi. No, salgo poquito. ¿Y por qué sales poquito con esa cara y ese cuerpo? ¿Tienes lo guapa que es? Toñi. Porque me separé y yo con quien me encuentro a gusto ahora mismo es con mi niña. Es que los cuatro años de mi hija no van a ser nada más que estos. Ay, madre mía. ¿Qué hacemos con ella? Otro centrifugado. Venga, Susana, dale. No, tesoro. Dale. No me regañéis. ¿Cómo que no? Se pueden hacer tantas cosas. Tú sabes, la primera terapia que yo he tenido para mí ha sido que todo este sufrimiento que yo he tenido dentro que tengo y tendré lo he transformado y cómo, dándome al mundo. ¿Y cómo me doy al mundo? Pues en la medida que cada uno puede. Pues tú a lo mejor con tu oficina, con tus amigos, con tus compañeros, con quien tú quieras. Ella ha escrito un libro, por ejemplo. Me multiplico, me multiplico y es como yo me siento satisfecha, me siento llena. Susana, vamos a hablar, como decía Umbral, vamos a hablar de tu libro. No, porque es verdad que tú todo eso que tenías dentro, en vez de, en vez de, el libro se llama Lágrimas de vida, en vez de ponerte a tu hija y contarle y llorarle, que venga el vecino, espérate, siéntate un ratito, que al final tú dices, cuando tú estás en un momento de depresión, la gente como que te huye, porque al final entras en una espiral. Tú lo volcabas en la escritura. Toñi, era muy complicado, y ella lo sabrá, porque es así poder hablarlo con nadie. Primero, porque todo el mundo se te echaba a llorar, desde el más próximo hasta el más lejano. Entonces, era como decir, ¿con quién hablo esto? Es que yo lo estaba viviendo de manera diferente. Yo para mí, a mí José Andrés me ha llenado de vida, me sigue llenando cada día de vida. O sea, es motor para mi vida. O sea, su muerte para mí ha sido vida y sigue siendo, y para muchísima gente que va tocando esta historia. Entonces, nada más que pude escribir y volcarlo todo ahí y se lo ha traído. Lágrimas de vida, te lo tiene que leer, no aprendértelo de memoria. Rosa. La editorial a la cual estoy muy agradecida. La portada iba a ser yo dándole el pecho a José Andrés dándole la teta, pero decidieron si era capaz de poner a José Andrés en la portada. Es un bebé precioso. Porque si me diera pena el día de mañana o si iba a tener valor de que estuviera en una portada, ¿no? El pequeño José Andrés. Yo creo que ha sido todo un acierto. Primero ya no, sino porque también los donantes siempre han estado enterrados y silenciados y acababan en una mesa de operaciones. Yo creo que es de los pocos donantes que se pueden ver y es José Andrés. Así que... Mi amiga Susana. ¿Cómo os quedáis? Muertos. Me parece rastraltable. Bueno, mira, esta semana te va a librar porque es lunes. Yo he pedido un sillón que me lo van a poner esta semana que es el sillón del compromiso. Porque aquí no solamente vienes a contar tu testimonio, te vas a tu casa y dices, bueno, ¿qué ha pasado después de eso? Nada. No, aquí lo que vamos a hacer es que tú te vas a comprometer a algo. ¿Te comprometes por lo menos a leerte el libro? Te comprometes. Y además, ¿qué crees tú que puedes hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Puedes escribir? Por ejemplo, ¿te gusta escribir? No. ¡Oh! Pues sabes que... Que ayuda. Igual que a mí me ha servido de terapia, a ti también te puede servir y además podría servirle a alguien el día de mañana. Porque a lo mejor se trata de que tú hables de su hermano durante mucho tiempo, lo escriba y cuando tu hija tenga una edad tú le dices, mira, esto es tu hermano y no lo tengas tan presente. No sé, es una idea, pero yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. ¿Te lo piensas? ¿Vale? Que te digo que te va a librar pero normalmente yo voy a hacer que alguien se comprometa aquí. Por lo menos a leerte el libro. Rosa, gracias por venir. Ha sido un placer volverme a encontrar contigo. Y eres guapísima y píntate y sal a la calle. Por favor. ¿Alguien me puede hacer? Carlos me va a hacer un primer plano o Juan Nacho. Un primer plano de esos ojos, por favor. Estamos que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Estamos regaladas las dos. Nos vamos a ir a la calle cuando termine el programa. A Salud de la Remeda. Toma las gracias. A Salud de la Remeda. A donde sea.